Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy voy a moler la sal blanca y ustedes lo van a mirar. Mire, yo como siempre les digo, lo muelo con un cajete para hervir mis nopales, para ponerle la salsa, cuánto está así, dale tomate o jitomate, pero más lo uso para los cejotes y los nopales. Entonces, si ustedes lo muelen, rinde más y también para el nopal, para así como refregarlo con el nopal es más fácil y como se cocina rápido, entonces sirve más, hay que molerlo, ya sea que tienen, si es que tienen metate o tienen el morcajete, sirve molerlo la sal blanca y sirve más y es más rápido. Entonces, yo cuando tengo tiempo, yo lo muelo, miren, compré la sal blanca y yo lo voy a moler con el metate, todo esto, para que esté, ya nada más lo voy a envasar y cuando yo lo necesite, ya está listo. Eso es para no estar ocupando a cada rato el morcajete. Miren, así le paso al metate para que quede no molido, molido, sino que semi molido para cuando yo le ponga los, este, los nopales, sea rápido, porque si le pone así y le empieza a refregar los nopales, a veces la sal blanca se deshace y a veces no porque es muy rápido que se cocina los nopales. Miren, así y lo envaso y ya nada más, si es que hago salsa, las salsas, los guisados que hago y si están, este, te ha sido el tomate o el tomate y ya nada más agarro con la cuchara y se lo echo un poquito, miren, los cejotes también para salen verdes. Miren, nada más así, déjelo, no muy molido. Entonces ustedes ya nada más van a agarrar y, este, echarle a los nopales. Miren, así, esto ya está listo. Miren, es una diferencia, esto que está grueso y esto que está molido. Miren, esto está mejor, esto que este. Ahora, esto sí, es que algo van a cocinar y tarda ahí en el fuego, está bien, así que le echen. Pero si no, yo les recomiendo que así lo muelan o con el molcajete también. Y así yo, si es que tengo tiempo, yo lo hago y dije que les voy a mostrar para que lo vean. Miren, nada más, dos, tres pasadas y ya está listo. Miren, así. Como de dos pasadas ya está listo. Entonces ustedes también, si es que tienen el molcajete, también lo pueden hacer así con tiempo y ya nada más cuando ustedes lo necesiten, lo van a agarrar. Y rápido, cocina un... Miren, amiguitas. Ya casi lo estoy terminando. Así como les digo, nada más dos veces le paso y ya está listo. Miren. Esto nos sirve como... Esto en México les se llama escobeta. No sé aquí cómo se llama. Eso nos sirve como para agarrarlo el metate. Para cuando uno lo lava, la salsa hace uno y con ese uno, como que barre uno con el metate. Miren, así le arrima uno bien. Y acá no, aquí lo van a hacer así. Así y eso nada más si es que ya se riega a los lados. Miren, así. Lo vamos a terminar y ya lo voy a guardar para cuando yo lo necesite. Ya está listo. Ya nada más agarro con la cucharita y le echo la comida o los nopales o los cejotes o el brócoli también. Miren, eso le sirve para que también se cocine rápido y salga verde los nopales, el brócoli y el ejote. Le da un color bonito bonito porque entonces no se amarilla. Miren, así ya está. Así voy a hacer, voy a terminar ya nada más ese poquito que me falta. Miren. Y ya está listo. Miren, ya casi lo estoy terminando. Ahora lo voy a terminar y ya lo voy a envasar. Miren, pero una recomendación de que cuando ustedes muelan, sea con el metate o con el molcajete, que esté seco, sea el metate o el molcajete, no vaya a estar mojado y como es sal, entonces se humedece. Miren, así lo lo lavan antes su metate o su molcajete para cuando ustedes muelan, este, pues esté seco y sea rápido. Miren, así. Sí, yo se los presento cuando ya lo, ya lo haya envasado. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya está molido la sal blanca. Miren, ya está bonito. Ya nada más hay que agarrarlo cuando se necesite. Ya vamos a taparlo. Aquí tenemos, nos salieron estos dos y este poquito de cinco libras. Es como dos kilos y cuarto, yo creo. Miren, no, es como, miren, son cinco libras en kilos, son como dos kilos y cuarto. Miren, esto ya vamos a guardarlo, que ya vamos a, este, cuando lo necesitemos, ya está preparado. Miren, esto es como les digo, si ustedes quieren hacerlo así también, háganlo para que ya lo tengan listo y ya nada más lo van agarrando. Miren, eso es lo que les quería mostrar y si les gustó este video, regálenle un like, compartan con sus amigos, amistades, familiares. Y vayan, les invito a ver a mi otro canal, a lo natural, Remedios Caseros. Ahí nada más puro Remedios. Ok, bye.